Chicos de Gluck, en esta ocasión quiero abrir el debate con ustedes y saber su opinión sobre lo que está sucediendo en el deporte estadounidense y para ser más precisos, el movimiento Black Lives Matter que justamente ha llegado a esta disciplina y lo que ha sucedido en las últimas horas con los Pieles Rojas de Washington, dos de sus patrocinadores más importantes como lo son FedEx que incluso el CEO de esta empresa es inversionista del equipo y que el nombre de la marca está en el nombre del estadio y Nike que ha retirado toda la mercancía en su tienda y línea de esta franquicia esto debido a la presión que quieren ejercer sobre los Pieles Rojas para quitarles justo ese nombre ya que dicen que hace apología al racismo pero tú qué opinas, realmente este es un caso bastante polémico y que Washington justamente lleva años y podemos decir que ya es hasta un emblemático del deporte estadounidense y que algunos creen que puede ser más bien una exageración pero no es el único caso que se registra dentro de la Unión Americana de un equipo representado por nativos americanos vámonos a las grandes ligas de béisbol con dos equipos tanto los Indios de Cleveland como también los Bravos de Atlanta en la NHL, la mejor liga de hockey en el mundo, están los Blackhawks de Chicago y a nivel colegial en ANCAA existe el caso de los Seminoles de la Universidad Estatal de Florida y de la Universidad de Illinois esta última, la única que hasta este momento sí retiró su logotipo pero queremos saber tu opinión, insisto ¿tú crees que es una exageración o realmente se hace apología al racismo? chicos, para seguir informados de todo lo que respecta al mundo de los deportes síguenos en nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx si te gustó este video te invito a que lo compartas yo arroba, soy Adrián Caloca ¡Gracias!